Pues en primer lugar, agradecer a la Junta de Castilla y León, el que nos ha invitado, queridos consejeros, queridas organizaciones agrarias, en primer lugar, pues eso, agradecer a la Junta, imagino que la consejera ha acompañado a los diputados que se iban, pues eso, agradecer esta invitación a poder estar aquí con vosotros y poder contar un poquito lo que hasta ahora sabemos por parte del Ministerio y poder aclarar todas las dudas que tengáis. Yo creo que los antecedentes están claros. Los antecedentes tenemos una comunicación que la comisión presentó en noviembre, la discutimos en el Consejo de Ministros de diciembre, que es el resultado de ese proceso, digamos, de consulta que inició la comisión en febrero de 2017. Bueno, pues lo primero que hay que saber es dónde estamos y cuál es el calendario previsible que tenemos en relación con la futura PAC. Tenemos, por un lado, la presentación de los textos legales de la comisión. Inicialmente iba a ser la primera semana de junio, pero al adelantarse la presentación del marco financiero a principios de mayo, que estaba inicialmente previsto para el 29 de mayo, la intención es presentar los textos legales a finales de mayo. Es adelantar un poquito porque está condicionado por los otros temas que tenemos por delante. Tenemos, por un lado, las elecciones de mayo de 2019, tenemos el nuevo colegio de comisarios, que hasta finales de noviembre no tendremos ese nuevo colegio de comisarios. De tal manera que la realidad es que tenemos nueve meses para discutir marco financiero y PAC, que a nosotros se nos antoja muy corto, porque entendemos que no va a ser fácil dar respuesta, digamos, a una reforma de la magnitud que tenemos encima de la mesa, no solamente desde el punto de vista de la propia PAC, que por supuesto entraremos en discutirlo, sino fundamentalmente del tema presupuestario. El tema presupuestario es el que marca, queramos o no, el futuro de la PAC. Y a partir de ahí, pues entendemos que con el Brexit por encima y por delante, más las nuevas políticas que tenemos encima de la mesa, evidentemente no es fácil que el marco financiero se cierre rápidamente. Pero bueno, todo cabe, todo cabe, pero nosotros creemos que es poco razonable que en ese calendario de nueve meses podamos avanzar de tal manera que hasta que no llegue la nueva comisión y el nuevo Parlamento, que será a partir de finales de 2019, tendremos el 2020 para intentar cerrar la reforma. De tal manera que si cerramos en 2020 la reforma no entra en el 2021, tendremos que esperar hasta el 2022-2023, aunque tendremos nuevo presupuesto, o sea, con el presupuesto nuevo PAC antigua, que es lo que hemos tenido ya durante dos años en la PAC actual. Y eso es lo que realmente creemos que va a ser el calendario previsible, pero cabe todo. Es decir, como bien sabéis, una cosa son las discusiones que se tienen o las previsiones que tienen y luego la capacidad o no. Yo tengo la sensación de que el Parlamento no está por la labor de acelerar más allá de lo que sea necesario. Yo no he escuchado a los europarlamentarios, pero entiendo por los contactos que tenemos en general con todos los europarlamentarios que, digamos, será prácticamente posible. Y nos llevaría necesariamente a tener un reglamento de transición. Hay que tener un reglamento de transición porque hay que poner en marcha la nueva PAC. Y a nivel interno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos trasladando? Pues nosotros lo que estamos diciendo en relación con nuestra situación a nivel interno es que nos adelantamos. La comunicación la tenemos ahora, pero hace un año ya, en abril del 2017, nos pusimos de acuerdo las comunidades autónomas con el ministerio en establecer las grandes líneas de lo que tiene que ser la renovación de la PAC. Y nosotros seguimos pensando que están completamente vigentes y tenemos perfectamente vigente un marco que lo cerramos en la confesión sectorial y que nos va a servir en el momento en el que estamos. Porque os aseguro que la comisión tiene muchísimas dudas. A pesar de lo que digan algunos de la comisión, tiene enormes dudas cómo aplicar lo que tiene encima de la mesa. Y tienen enormes dudas porque hay muchas contradicciones en el planteamiento que está haciendo por parte de la comisión. Y nosotros lo entendemos, pero hay que explicarlo para ver exactamente qué es lo que se puede hacer. Por tanto, tenemos un instrumento, como es la confesión sectorial, que además yo quiero aclarar algunas cositas que se van haciendo por ahí. Es decir, en la negociación anterior de la PAC, nosotros antes de tener la comunicación ya tenemos una posición de Estado. En la comunicación anterior, que se presentó en noviembre de 2010, hasta octubre de 2011, o sea, 11 meses después, no había ni posición. Es decir, no había ni reuniones sobre el tema. Lo digo porque ahora cuando a todos se les llena la boca diciendo cuanto antes tengamos una posición, hombre, sonroja que determinadas comunes autónomas que tuvieron la oportunidad en su momento de haber planteado determinadas situaciones, pues ahora tengan tanta prisa en modificar o trasladar posiciones, cuando realmente todavía no tenemos ni textos legislativos. A diferencia de hace siete años en que con textos legislativos no hubo ni reuniones. Por tanto, yo creo que hay que dejar claro quién tiene la capacidad y quién se reúne, quién se establece reuniones con las comunidades agrarias, con las comunidades autónomas. Y ya teníamos, hace un año, teníamos, como he dicho, posición. ¿Qué tiene la comunicación y qué tiene en nuestra opinión o qué aporta desde el punto de vista del ministerio esta comunicación? Pues nosotros, creemos, les ha costado, porque si habéis visto en los borradores que ha ido sacando la comisión, les ha costado el poner en un papel que la PAC tiene un valor espectacular, que es la política más importante que tenemos en Europa, que además genera muchos beneficios para la sociedad. Estamos hablando de alimentar a 500 millones de personas, que además lo hacemos con unos estándares de calidad y de sostenibilidad climática por encima de cualquier otra agricultura del mundo. Y además, gracias a esta PAC, tenemos un mercado único. Y gracias a esta PAC, hemos podido desarrollar otros sectores, porque nos ha permitido mantener una política comercial muy abierta, porque nosotros, Europa, igual que es la mayor importadora del mundo, es la mayor exportadora. Y, por tanto, creemos que hay que mantener una actividad, pero es verdad que en esa comunicación, pues, deshe ido costando el poner en valor. Al final lo hemos conseguido, hemos conseguido que al final la comisión, cuando ponga en marcha, cuando ha establecido esa comunicación, pues, hable de lo que supone y lo que genera la actividad económica, el empleo, estamos hablando de más de 20 millones de empleos, un punto interior bruto en torno al 7, el 10 en España, hablamos del comercio exterior, exportamos en Europa por 130.000 millones de euros. Nosotros en España, es verdad que nuestro gran mercado es el mercado europeo, exportamos por encima de 50.000. Por tanto, digamos, existe aspectos positivos, que es, recoge el valor añadido, les ha costado, pero por fin lo tenemos, y tenemos también que centra el papel más importante dentro de lo que es la política agrícola común, en los pagos directos y en la estructura necesaria de mantener los dos pilares. Y yo, desde luego, creo que es importante que dentro de lo que es la presentación por parte de la comisión, pues, tengamos asegurados lo que son los pagos directos y luego la estructura de los dos pilares, aunque hay cuestiones que están por descubrir. También es verdad, y eso es un tema que tenemos que tener en la cabeza, que compartimos, que hay que tener una mayor ambición medioambiental, pero simplemente porque el comisario de Agricultura, para defender la PAC, va a tener que defender algo más. Va a tener que defender dentro del colegio de comisarios, que necesita y que tiene, digamos, que esta política, además, por supuesto, del valor añadido, dentro de la política presupuestaria, tiene que vender, lógicamente, que no solamente nos dedicamos a producir alimentos, que todo lo que son los artículos 39 del tratado, que es muy válido, y que, además, tiene que ser así todo lo que deriva de él, pero, efectivamente, tenemos que incorporar algo que ya tiene que estar perfectamente interiorizado por parte de los agricultores doraderos, que yo creo que ya lo está. O sea, yo creo que ya lo está. Muchas veces es cuestión de cómo lo denominamos. Es decir, la condicionalidad la tenemos, el inicio la tenemos, las medidas agroambientales. Y todo esto, yo creo que si somos capaces de darle forma, pues yo creo que seremos capaces también de incorporar esos aspectos medioambientales, esa mayor ambición, que realmente ya por nuestra propia actividad somos los primeros interesados en ejercerla. Porque, evidentemente, cuando alguien se dedica a una actividad que se realiza en el medioambiente, pues automáticamente somos los primeros en mantener esa actividad. De tal manera que, como dice muchas veces la ministra Isabel García Tejerina, dice, no lo digo como ministra de Medio Ambiente, lo digo como ministra de Agricultura. Realmente tenemos que integrar todos los aspectos medioambientales dentro de nuestra propia política, porque nos va a servir precisamente para defendernos de los ataques externos frente a la política agrícola común. Por tanto, evidentemente, vamos a tener que impulsar, digamos, esa política, que además sea realmente un incentivo real. Es decir, lo que no se puede es decir que los agricultores no hacen nada por el medioambiente. Por supuesto que los agricultores hacen mucho por el medioambiente, pero hay que venderlo de manera adecuada. Y ahí se está abarajando el tema de la condicionalidad reforzada. Están hablando de juntar lo que es la condicionalidad con el grid y establecer, digamos, un nivel mínimo de base que sea la condicionalidad. Por tanto, esto, queramos o no queramos, el tema medioambiental va a estar impregnando porque es lo que le va a dar fuerza al comisario para poder justificar determinadas demandas de presupuestos. Es decir, eso, desde luego, lo tenemos encima de la mesa, pero también es verdad que hay que buscar una solución para los pequeños agricultores en relación con el tema medioambiental. Y voy a aclarar un poquito el tema del 80-20, que aquí a todo el mundo se le llena la boca con el tema del 80-20. Mira, en España el 36% de los perceptores son gente que está por debajo de los 1.250 euros. Eso significaría que si nos ponemos a clarificar el 80-20, estarías hablando más o menos que casi el 36% desaparecerían porque realmente estás hablando de agriculturas a tiempo parcial. Estamos hablando de compañeros de la UPA de Jaén que cobran, que tienen media hectárea que han heredado y que están recibiendo la ayuda en su momento de la producción del olivar. Es decir, lo que quiero decir con esto es que si están ahí es por algo y en su momento se les mantuvo la ayuda hasta la PAC, pero claro, hablar del reparto cuando realmente el 36%, estamos hablando de más de 300.000 agricultores que hay en España, son agricultores, entre comillas, a tiempo parcial, pues me parece que es simplificar demasiado la discusión. Y más cuando además tenemos, yo creo que de manera clara, hemos hecho un esfuerzo, a pesar de algunos, hemos hecho un esfuerzo en los últimos años de que las ayudas fuesen a la ultraactiva. Es decir, cuando establecimos la regla del 80-20, no era para que nos la recurrieran en Bruselas, pero hubo un sindicato que nos la recurrió. Y era el primer objetivo que teníamos que en el 80-20 es que las ayudas fuesen a los agricultores reales. Y era el primer avance que había habido en la historia. Y por culpa de ese recurso tuvimos que cambiar el reglamento, el real decreto, acordaros, y tuvimos que dejarlo como dentro de lo que es el riesgo. Lo digo para que cuando a uno se le llena la boca de decir que quieren que realmente las ayudas lleguen a los agricultores, a pesar del esfuerzo del Ministerio de incorporar que al menos el 20% viniese de la actividad agraria, pues oye, idea genial, recurro a Bruselas y Bruselas me hace cambiar la posición. Por tanto, hay veces que a lo mejor se nos llena la boca y confundimos a la gente cuando hablamos de una cosa que luego realmente no queremos. Porque cuando el Ministerio hace unas cosas es porque conoce bien cómo funciona esto de Bruselas, hasta dónde se puede llegar, cómo podemos poner en marcha determinadas medidas. Y, sin embargo, cuando se nos ocurre plantearnos en términos, en mi opinión, demagógicos, pues al final ocurre lo que ocurre. Que al final la regla 80-20, que era, creo, algo muy bueno para que las ayudas se dirigiesen a quien tienen que dirigirse, se volvieran contra nosotros y al final lo tengamos dentro de lo que es el análisis de riesgo. Que está muy bien, porque hemos reducido en 170.000 los perceptores de la PAC, que no los agricultores. Y gracias a esa reducción de los 170.000, pues automáticamente, casi un 19%, pues ya no tenemos 900 y pico mil perceptores de la PAC, tenemos 700 y pico mil. De tal manera que vamos reconduciendo. Y posiblemente, si a esos 600 y pico mil les quitamos los 300 y pico mil que cobran por debajo de 1.250, la regla 80-20 se cae por su pico peso. Yo le digo un poco que cuando hablemos del 80-20 sepamos de lo que hablamos. Porque se nos llena. Cuando, por otro lado, en un momento determinado, nos interesa que la gente por debajo de 1.150, dependiendo de las zonas donde esté, se mantengan dentro de las ayudas. Que, por supuesto, hace una labor importante, porque si esos pequeños agricultores no estuviesen, pues a lo mejor tendríamos zonas abandonadas en Jaén o en otras zonas de España. Luego, hay que entenderlo. Y por eso el Ministerio, conjuntamente con todas las comunidades autónomas, apostó por mantener esas ayudas a ese sector. Otros aspectos que creemos que son importantes en la reforma es el tema del desarrollo rural. El desarrollo rural creemos que es fundamental. Yo creo que ahí se ha hablado ya del reloj nacional, esencial el apoyo a los jóvenes agricultores. Pero no nos engañemos. La gente puede volver al campo cuando hablamos de explotamiento. Yo creo, y siempre digo lo mismo, que desde el punto de vista agrario hemos hecho mucho desarrollo rural agrario. El problema es que los otros, entre comillas, organizaciones territoriales, se involucren desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de colegios, de manera integral. Es decir, yo lo he explicado muchas veces, el desarrollo rural agrario ya está hecho, tenemos instrumentos. Lo que no puedo recabar es que el futuro de las zonas rurales sea exclusivamente en función de los fondos agrarios. No, no. La agricultura está para lo que está. Que lo que primero es para que estén los agricultores, porque si no hay agricultores, mal vamos. Y, en segundo lugar, para complementar determinadas actividades. Pero no nos engañemos. Para que haya jóvenes, ahí tiene que ser atractivo. Y para que sea atractivo, entre otras cosas, como dice Pedro, como decía antes la... Decía Esther, tenemos que venderlo, porque si no, no lo compran. Pero es que, además, para venderlo, independientemente de nuestra propia actividad, tenemos que tener ciertos, digamos, instrumentos, medios, actividades que nos permitan hacerlo más atractivo. Y ahí sí que entiendo que el desarrollo rural agrario está hecho y el que nos faltaría es el desarrollo rural, a lo mejor, que compete a otros ministerios, consejerías, u otras... Y es verdad que ahí hay un tema que aprovecho para meterlo, el tema de la digitalización. Es absolutamente prioritario. Y lo ha dicho el presidente del Gobierno, el tema de digitalizar el medio rural. Es lo primero que tenemos que hacer y os aseguro que es absolutamente... Está en la política del Gobierno de España el avanzar en todo lo que es esa agenda digital necesaria para intentar hacer más atractivo el medio rural. Por supuesto, tenemos que avanzar en todo lo que es el desarrollo tecnológico y el tema de las zonas favorecidas para dar respuesta, pues eso, a los problemas que tenemos que decir mal a la mesa. ¿Qué no compartimos? Evidentemente, la confinación de las ayudas. Yo he hecho una reflexión, yo creo, ya de ver antes, que yo comparto. Es decir, cada reforma que hemos tenido en la mesa ha ido, yo creo, dando un pasito en la dirección, digamos, no tan común como era en su origen. Y esta reforma, con el tema que veremos ahora, porque, claro, dice, no, nadie dice que sea obligatorio la confinación, efectivamente, nadie lo dice. Pero teníamos un borrador que se filtró, que lo dejaba clarísimo, no la confinación. Sin embargo, por casualidad, en el último informe ha desaparecido y apareció, nadie sabe por qué, la posibilidad de dejar la confinación dentro del futuro. Y es verdad que a lo mejor ahora no la tenemos, pero si metemos todo, el primer pilar, el segundo pilar, una especie como de plan estratégico en el que vale todo, al final será el primer paso para que el primer pilar, a lo mejor ahora no, pero sí que en la próxima reforma vayamos a confinanciarlo. Por eso creo que es importante el que diferenciemos el primer pilar del segundo pilar. Creo que es importante y es una de las posiciones que estamos trasladando. Por tanto, rechazamos totalmente y radicalmente lo que es la confinanzación porque entendemos que no responde a lo que es la filosofía de una política común y porque además, al final nos engañemos, va a generar desigualdades entre los Estados miembros, va a generar distorsiones, porque no es decir, aquí cada uno va a hacer la guerra por su cuenta y si yo tengo presupuesto suficiente, ya me ocuparé de que mis agricultores reciban lo que tienen que recibir a cambio de que en otro Estado miembro o en otra comunidad autónoma, dependiendo de cómo establezcamos los planes estratégicos a nivel nacional, veamos las diferencias que se pueden generar. Por tanto, no aceptamos el tema de la financiación y me voy a referir al tema fundamental, que es el tema presupuestario. Es decir, la importancia o el desarrollo de una PAC está claro que será en función del marco financiero. El marco financiero sabéis que lo tenemos a principios de mayo, ya hay posiciones, habéis hablado de la comunicación de febrero, que la comunicación de febrero, yo entiendo por lo que nos ha dicho la comisión cuando hemos hablado con ellos, que la propuesta o el origen de esa comunicación es para sensibilizar, esperemos que sea así, a los jefes de Estado y Gobierno en conseguir un presupuesto que sea lo suficientemente ambicioso que permita no tener que recortar notas políticas. Evidentemente, si te quedas igual o pierdes un 30 o pierdes un 15, habrá que ver si vamos a perder dinero con el Brexit. Si queremos hacer más políticas, evidentemente, hay que sacar el dinero de algún sitio. O lo recortamos o aportamos más. Y ahí es donde está la discusión. Lo que sí os puedo asegurar que el compromiso del Gobierno de España, y lo ha dicho claramente el presidente Rajoy y así lo ha trasladado en las discusiones que ya se está teniendo en el marco financiero, es que es absolutamente prioritario para el Gobierno de España, mantener un presupuesto fuerte de la PAC y que, lógicamente, nosotros estamos abiertos a cualquier discusión para conseguir. Por tanto, creo que el mensaje es claro del Gobierno de España, defensa de la política agraria, independientemente porque creemos que el medio rural hay que estar, digamos, con una financiación adecuada, tenemos que participar en esa política por los beneficios históricos que ha llevado la PAC. Hay una cuestión de cuentas. Si en la PAC aportamos el 8 y recibimos el 12, pues, oye, hay que ser lo suficientemente normal para pensar que es una política que nos interesa defender Europa. Y, por tanto, el objetivo de nuestro Gobierno es y ya está siendo el defender una PAC fuerte. Y ahí entra, pues, como es lógico, la necesidad de poder incrementar el presupuesto. Los comisarios hablan de poder llegar al 1,1, que se supondría tener el dinero suficiente para poder evitar recortes. Habrá que ver hasta dónde llegamos, hasta dónde llega esta discusión entre, como decíamos, los países del norte y los países del sur. Aquí sí tengo que deciros una cosa. España es la que ha liderado claramente el tema del presupuesto comunitario. Estuvimos en París el día… Bueno, hemos estado varias veces en París a lo largo del final del segundo semestre del 2017. Estuvimos para hablar de la PAC. Y me hace gracia porque voy a hacer una cosa que le dijeron a la ministra. Dice a la ministra un discurso defendiendo la PAC y se le acercó, entre comillas, la Pedro Barato de Francia y le dijo a la ministra cómo me hubiera gustado que mi ministro hubiera hecho el discurso que usted ha hecho. Es decir, que realmente, no es porque sea mi ministra, que es mi jefa, pero sí que es verdad que está haciendo el discurso liderando lo que es la defensa de una política fuerte, de una política ambiciosa de la PAC, lo está haciendo el gobierno de España y la ministra de Agricultura. Yo quiero que quede claro y es verdad porque a mí me ha dicho la segunda del ministro Claver, el ministro francés, Carlos, nos gusta la línea que está escogiendo para ir convenciendo a nuestro gobierno de la importancia que tiene la PAC y la ministra ha liderado las intervenciones en los consejos de ministros defendiendo la PAC y eso ha servido, entre otras cosas, por supuesto, para que el gobierno francés, el ministro de Agricultura, todo su equipo y finalmente el presidente Macron hayan puesto, por fin, después de unos meses en los que no sabíamos dónde estaban, han puesto claramente el apoyo en lo que es una PAC que sea fuerte y que sea ambiciosa que nos permita mantener el nivel hasta ahora que estamos haciendo. Por tanto, la verdad es que nos alegramos porque no nos engañemos. Nosotros solos es complicado que saquemos adelante pero lo que tenemos que hacer es alianzas con los Estados miembros con los Estados miembros en los que siempre hemos defendido la PAC y además resultaría chocante que precisamente todo lo que ha conseguido el Reino Unido o que no ha conseguido, mejor dicho, estando dentro de la Unión Europea que era estar en contra de una PAC ahora cuando se vaya le demos la razón y que sea más floja todavía la PAC. Tendría narices que justamente cuando se van sea cuando ganan. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente fuertes para defender y buscar las alianzas que las está buscando el gobierno de España y lo está buscando la ministra. Y os voy a hacer una cosa el comisario Jogan está por a labor pero siempre nos dice lo mismo es un problema de los gobiernos y depende si el ministro de Agricultura tiene peso o no para conseguir que sus gobiernos sus jefes de Estado de gobierno defiendan una PAC fuerte y eso es lo que nosotros esperamos que determinados Estados miembros tradicionales amigos de la PAC como ha sido Francia como ha sido Irlanda estamos trabajando con Portugal estamos trabajando con Italia yo la semana que viene no la semana que viene dentro de 15 días me voy otra vez a Lisboa para hacer un documento conjunto pues yo creo que vamos a ser capaces de ir dando a la guerra no es fácil voy a repetir no es fácil porque tenemos recortes veo que Pedro me mira al reloj pero voy a intentar ir más rápido por tanto posición clarísima del gobierno de España defender una PAC fuerte y además convencer a los demás de que es necesario para una Europa unida para una Europa común como la que queremos el hacer más Europa y más Europa se hace teniendo una agricultura fuerte que nos permite como digo el dar respuesta a las necesidades de las zonas rurales de los territorios los tres como digo las tres actuaciones las tres opciones o escenarios que ha reflejado la comisión yo creo que no deja de ser la intención que tienen esos escenarios es trasladar a los jefes de Estado de gobierno que hay que hacer algo porque si no se hace algo recortamos cohesión y agricultura esperemos que que así sea y cuál es el grave problema para mí de toda la reforma el tema del 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 nuevo modelo el nuevo modelo de cumplimiento porque realmente conceptualmente es lo más novedoso tenemos un nuevo modelo un nuevo modelo que te aseguro por mucho que diga que diga la comisión la gente que viene como ha venido aquí Ricardo no saben no saben ni cómo ponerlo en marcha no saben ni cómo ponerlo en marcha os lo puedo asegurar yo sé que tienen buena intención tienen ideas geniales a ver cómo somos capaces de desarrollar esto pero tienen muchas dificultades porque se les ha llegado a boca con el tema de la fusilaridad oye cada uno que intente poner en marcha pero yo creo que estoy convencido que no saben porque además no saben las consecuencias que puede tener ese nuevo modelo el juntar el primer pilar con el segundo pilar a dónde vamos a ir con el segundo pilar si vamos a cofinanciar todo si es un primer paso una primera fase y luego llegaremos a la siguiente reforma qué va a pasar entre los estados mismos vamos a generar distorsiones entre los agricultores vamos a en ese momento para que yo ponga medidas más proteccionistas dentro de mi política pues eso es un poquito todas esas dudas y una cosa fundamental cuándo van a cobrar los agricultores la PAC es decir vamos a estar dos años como se están para aprobar los programas de desarrollo rural 18 meses quién quién es decir evidentemente o hay reglamento transitorio o es el caos es decir o tenemos un reglamento transitorio que nos permite pasar de un periodo a otro o desde luego no habrá no habrá posibilidad de montar una PAC y además hay una cosa que es peligrosa cuanto más desmontemos una política común más difícil será recuperarla yo creo que a la comisión lo que le trasladamos siempre es ese mensaje es decir esto ha sido un beneficio de todos los europeos hemos tenido una política que nos ha unido es decir todo lo que sea ir para atrás no va a ser bueno para Europa no va a ser Europa porque para lo poco que tenemos que nos une en algunos casos esto desde luego se puede volver contra lo que es el futuro por tanto nos preocupa enormemente como digo el deber y model el nuevo modelo de aplicación para estratégicos habrá que ver el planteamiento nosotros de luego tenemos claro el plan estratégico tiene que ser uno por estado miembro a partir de ahí podemos hablar de un primer pilar y el sumatorio de todo lo que son el actual segundo pilar y como digo los estados mismos emprendemos caminos distintos para lograr los mismos objetivos no me fastidies ¿cómo van a ser capaces? es decir si yo pongo fondos para mi política yo ya veré lo que hago yo veré cómo lo hago es decir yo creo que es un problema por mucho que nos llegue a la comisión de que no va a ser así es decir las intenciones de cada estado miembro va a ser pues lógicamente intentar reconducir hacia lo que más le interesa y generaremos al final diferencia de ayudas entre las distintas políticas y lo que no queremos desde luego y no va a pasar es que dentro de España se nos ocurra el plantearlo una diferenciación entre comunidades autónomas sería absolutamente terrible para el mercado único y terrible para la política agraria española en el que las diferencias las montemos dentro del primer pilar hasta ahora todos sabemos cuando las solicitudes cuando se cuando se pagan cuando se hacen inspecciones pero claro si nos dejan a nosotros como lo hacemos y lo planteamos a 17 habrá que ver como salimos de esta y luego las correcciones financieras amigos las correcciones financieras porque es muy fácil decir hagan ustedes lo que quieran no vamos a hablar del CAP de los pastos menudas historias tenemos detrás con las correcciones financieras por culpa de la comisión estando todo reglado imaginaros cuando no esté reglado porque es muy fácil desde los servicios normales de la comisión de las unidades decir queremos esto pero luego viene el tío Paco con las rebajas y nos mete una corrección financiera por tanto ya voy muy rapidito Pedro vamos a intentar a pagos directos esenciales algo interactivo lo dije antes es fundamental que los pagos vayan a quien tengan que ir y que no nos equivoquemos de enemigo que el ministerio no sea el enemigo de los agricultores y que nos recurramos a la bolsera para que se nos vuelva contra nosotros por supuesto está abierto es decir no es que capín repago distributivo por supuesto habrá que ver un menú muy amplio y que cada estado miembro decida lo que quiera aplicar como lo hay ahora pero esto no hay que discutirlo ahora por mucho que se empeñen algunas comunidades autónomas si ya lo tenemos en la actual es una decisión que tomó la sectorial no nos engañemos en cualquiera de esas decisiones las tomamos en la sectorial y acordamos esto y van a estar dentro del menú por supuesto los pagos vinculados y por supuesto los pagos acoplados los pagos acoplados va a haber hay un compromiso a la comisión de que va a haber pagos acoplados y los va a haber es verdad que quieren orientarlos más al medio ambiente pero también desde luego para aquellos sectores que estén en situación de crisis va a haber pagos acoplados lo puedo asegurar por tanto yo creo que los dos las grandes digamos bueno por supuesto hay que seguir trabajando el tema de gestión de riesgos es verdad que hemos avanzado mucho con el omnibus y hay que seguir avanzando en medidas de mercado la reserva de crisis no sirve la reserva de crisis si el dinero lo sacamos del mismo sitio tiene que ser extra presupuestaria y tenemos que conseguir una reserva de crisis que sirva realmente como dinero adicional cuando haya situaciones como hemos tenido en algunos sectores y para terminar deciros dos cosas por supuesto el planteamiento de seguir trabajando que estamos con todos los países y todos los Estados miembros puedo asegurar y no os engaño que el comisario a nuestra ministra la escucha con mucha atención sabe perfectamente dónde estamos nos ha trasladado tranquilidad en el sentido de que está convencido de que tenemos que trabajar de la mano nos traslada por supuesto el tema presupuestario la preocupación de que tienen que ser todos los Estados miembros los que aporte es decir si al final conseguimos presupuesto mantenemos el presupuesto que sería yo creo un éxito muy complicado pero que desde luego puede ser un éxito luego ya el poder adaptarnos el modelo pues será cuestión de discutir dentro de lo que son los reglamentos futuros nosotros confiamos en poder avanzarlo pero desde luego lo que tenemos claro es que este nudo de modelo primero PAC fuerte presupuesto adecuado y que desde luego el nuevo modelo de aplicación no genere distorsiones no suponga retrasos en los pagos y diferencias entre los agricultores y eso desde luego va a ser el principal objetivo de nuestro ministerio de nuestra ministra y del gobierno de España en defender una PAC que responda a lo que tiene que responder que es una verdadera política común muchas gracias ¿alguna pregunta? buenos días vale ah bueno perdón ¿a tu lado? no 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 ponte bueno me voy yo ¿puedo quedarme aquí? me voy yo aquí al micrófono buenos días soy Paulino Herrero presidente de ASOPIVA un grupo de acción local la PAC es la única política europea territorializada para el medio rural los problemas que nos encontramos con la PAC como nos han demostrado pues son las tensiones presupuestarias que afecta al 37% del presupuesto con un producto interior bruto del 1% la despoblación que genera y no lo digo yo sino que lo dicen informes americanos y europeos donde allí hay pagos directos por la PAC o por la FARC pues estas comarcas se van despoblando no así aquellas otras comarcas que tienen otros atractivos distintos de la agricultura o el un tercio de los perfectores de Castilla y León de la PAC son mayores de 65 años cuando hablamos de la PAC siempre nos referimos como al desarrollo rural del medio rural y yo creo que en el medio rural aparte de agricultura y ganadería hay más cosas la agricultura y la ganadería viene a suponer en torno al 10 el 13% de todo el empleo entonces mi pregunta es la siguiente ¿para cuándo una política de desarrollo rural no solamente de agricultura sino de todo una forma de desarrollo rural integrado para el medio rural? Porque claro hemos visto hace un momento que incluso va a haber apoyo va a haber incentivos para aquellos efectos medioambientales que se vayan a conseguir con la agricultura yo provengo de Navaleno es un pueblo eminentemente forestal como toda la comarca de Soria y de Burgos de Pinares y allí llevamos trabajando contra el cambio en la lucha contra el cambio climático toda la vida y por eso no hemos recibido un duro yo me sorprende profundamente que para yo primero lo que he dicho es decir que la única PAC perdón la única política que se ha ocupado del medio rural sea la del como he dicho el desarrollo rural agrario que se ha hecho gracias a la PAC y precisamente con esa política nos metamos lo que hay que hacer es otras políticas que integren todo lo que tiene que ser el desarrollo rural pero bastante es decir que encima nos metamos con la única política que hace desarrollo rural cuando falta yo no sé si política educativa política de incentivo industrial todo lo que tendría que hacerse de manera integral hacer atractivo el medio rural a la gente eso no es responsabilidad de la agricultura y de la PAC la PAC bastante hace con que parte de su presupuesto lo pone al servicio del desarrollo rural agrario pero es que también tendrían que hacer el resto de las políticas luego estaríamos hablando de una política integral que se escapa de lo que es agricultura el grave problema que tenemos con sacó la ley esta ley de desarrollo rural claro que lo haga agricultura es que agricultura tiene las competencias que tiene y el resto tiene las competencias que tiene luego para hacer un desarrollo rural integral como usted pide lo que tendríamos que conseguir es que todas las consejerías todos los ministerios y todas y todos los comisarios de la Unión Europea dedicara a una política integral pero bastante hacemos con la agricultura bastante hacemos con hacer el desarrollo rural agrario lo que pasa es que al final por hacer algo al final la culpa es tuya no mira no nosotros hacemos bastante desde la agricultura y desde desarrollo rural porque sin agricultura por supuesto es importante la gente que está alrededor de los agricultores ganaderos en el campo y en las zonas rurales pero si hombre el principal objetivo de la PAC era precisamente una política de apoyo a la agricultura que era la actividad que lo que buscábamos en un momento de crecimiento y necesidades como era la Europa después de la segunda guerra mundial asegurar abastecimiento no 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 despreciemos la importante labor que se hace por parte de los agricultores ganaderos pero es que además se ha ido desviando cada vez más hacia políticas de desarrollo rural dentro del ámbito agrario es que las otras políticas las otras de otro desarrollo lo tienen que hacer otros ministerios otras consejerías y otras políticas pero no carguemos sobre la agricultura el peso del futuro del mundo rural parte sí pero no todo el resto tendrá que hacer su labor oye no me enrollo tanto en las respuestas perdóname Pedro Hola buenos días a todos y a todas soy Iremiciano Pastor consejero en el Consejo Económico y Social por el Grupo Agrario y yo sé que quería decir una cosa la agricultura y la ganadería y los agricultores y los ganaderos somos no el problema del despoblamiento somos parte de la solución y eso yo creo que lo que tenemos que hacer todos es hablar bien de esta actividad porque es la que sujeta mayoritariamente el medio rural y los pueblos si hablamos en contra nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado yo creo que eso es una reflexión que la tenemos que hacer y no estar en esas batallas que no nos conducen a nada acabamos de hacer un informe en el Consejo Económico sobre el medio rural y su vertebración y lo dice bien claro la actividad que más población sujeta en el medio rural primero son los ganaderos y después es la agricultura lo demás es engañarnos todos y yo creo que por ese camino vamos mal y ya que estamos aquí señor Cabanas una pregunta no cree usted y lo hemos visto antes en la mínima pelea que había entre parlamentarios y comisión que si a los comisarios igual que a los parlamentarios les eligiésemos directamente los ciudadanos y también con nuestros votos les podríamos echar funcionaría la comisión mejor hacia los intereses de los agricultores y ganaderos en este caso y en otro a otros ciudadanos hombre Domi perdón que te ve yo te ve tú Domi pero es verdad que como me hablaba usted señor Cabanas me ha quedado un poquito ahí como de distancia no yo creo que de verdad nuestro comisario Jogan es un magnífico comisario y es un hombre que viene del campo es hijo de ganadero lo que pasa que no nos engañemos la sensibilidad del norte no tiene nada que ver con la sensibilidad del sur y lo que en modo determinado para nosotros son políticas importantes pues en el norte como están acostumbrados habla con Holanda habla con el Reino Unido con Suecia con Dinamarca están decididos aquellos no quieren ayuda lo que quieren es mercado, mercado, mercado ojalá pudiésemos decir siempre mercado, mercado, mercado y no necesitásemos ayuda pero lógicamente es un mundo diferente claro cuando tú haces así tiras y te cae te cae yo que sé cuatro mil yo que sé o doce mil kilos de rendimiento o trece mil y aquí nos cuesta sacar mil quinientos en algunas zonas pues claro es muy fácil claro es muy complicado competir en situación de igualdad pero yo creo que no es un problema de sensibilidad de elección de los comisarios porque al fin y al cabo los comisarios nos engañemos los elegimos los estados miembros es el reflejo de los gobiernos y al final el gobierno es reflejo de los parlamentos es decir yo creo que que tiene un sistema está bien además que la comisión haga propuestas pero yo te aseguro que el comisario Jogan es un comisario que le gusta defender la PAC hay que ayudarle hay que ayudarle y es lo que estamos intentando desde España la ministra y por supuesto el presidente del gobierno para empujar una PAC fuerte si me permite está cortado un pequeño detalle pero muy importante dictamen por unanimidad en 20 años del Consejo de Policía de la Ciudad Española ya no es poco que el dictamen sector agrario haya sido primero por los agrarios o juntos pero luego expertos comisiones porque este a ti a todo el mundo haya la joya de ellos ese es el mérito aparte de de un trabajo por eso hay que copiar cuando las cosas se van por un camino en el punto de vista yo creo que así no hay matices a la de la Andalucía no sabemos quién lo ha hecho lo que sea cierto es que va en beneficio del sector agrario y la de los países hay una cosa Pedro que es bueno en la Copacoyeca es decir toda la labor que nosotros hacemos a nivel de gobierno y sería bueno que dentro de lo que es el Copacoyeca dentro de todo lo que son las relaciones entre los propios agricultores empujemos en la misma línea es decir esa labor que tenéis que hacer dentro en Bruselas de que los agricultores de otros estados mismos exijan precisamente esa PAC fuerte bueno yo realmente señor secretario me preocupa me preocupa lo que pueda pasarnos con la PAC viendo y escuchando la opinión que usted ha dado hoy y salgo de aquí con la impresión de que a usted le preocupa más lo que cobran 36.000 personas que cobran menos de 1.000 euros que lo que cobra por ejemplo la explotación del anterior ministro la familia del anterior ministro de agricultura señor Cañete los Domec etcétera etcétera me preocupa bastante esa postura porque yo creo que el ministerio de agricultura que nosotros por lo menos ya que mentó nuestra organización se lo digo la UPA apoyábamos totalmente lo del agricultor activo al 20% y íbamos más allá todavía teníamos que fuera el porcentaje superior nos preocupa porque nosotros pensamos que el ministerio debería empezar ya a tener clara una política para defender a los agricultores y ganaderos que de verdad viven y trabajan en el medio rural que mantienen los pueblos abiertos para que vaya todo el mundo y que no viven las capitales y sobre todo a los que tienen domiciliadas pues eso las ayudas de la PAC en su terreno en su provincia y no a las empresas que la tienen en la castellana de Madrid ahí es lo que me gustaría que el ministerio tuviera claro sus preferencias pero si a usted le preocupa más quitar a las ayudas a un agricultor como este año por ejemplo que le cobraba 300 euros porque tenía viñedos que no cobraban antes ayudas y un pequeño olivo en las arribes del Duero no me voy ni a Andalucía ni a Jaén me voy aquí a las arribes del Duero si no podía cobrar 300 euros viviendo toda la vida de viñedo y de los olivos manteniendo el medio ambiente en esa zona a este señor se le quita la PAC y no se le quita a otros señores que no la necesitan para vivir ¿a usted le parece normal eso? Ahora contesto vale me sorprende digamos que lo planteéis en esos términos es decir cuando estamos hablando de PAC estamos una política que se paga como otros mismos a los agricultores por estar por producir y lógicamente es la historia de la PAC es la historia unida a una superficie cuando tú pagas por superficie lógicamente el que tiene más superficie pues cobra más porque tiene más superficie y cuando tú tienes el 3% de la superficie que estamos hablando que suponen estos 350.000 pues lógicamente va unido históricamente a lo que se recibe porque además estáis de acuerdo conmigo que una persona que cobra 1.250 euros por debajo de 1.250 pues es una persona que no hubiera definitivamente la PAC no es un agricultor y nosotros hemos querido que estén ahí es decir que había comunidades automas que lo planteaban el que se saliera y nosotros creemos que tienen que estar y cobrar su PAC pero lo que no se puede decir es que la PAC digamos que es injusta porque haya yo no sé ahora mismo en España cuánta gente está cobrando por encima de los 150.000 descontado el tema de los empleos posiblemente estaría hablando de ciento y pico personas es decir o incluso menos no tengo los datos ahora mismo luego intentar desprestigiar la PAC en base a un argumento que solamente afecta a una digamos a una porción pequeña de los perceptores de la PAC creo que no tiene ningún sentido porque lo que si estamos defendiendo la PAC es decir realmente a quién tiene que ir la PAC a los agricultores a los agricultores grandes a los pequeños a los medianos pero cada uno tiene que recibir en función digamos de lo que supone para en la PAC si nosotros no discutimos y además claro que vamos a tener posición con respecto a lo que hablaba del CAP se habrá discutido pero lo discutirá no el ministerio sino las comunidades autónomas nos sentaremos en una mesa con todas las comunidades autónomas y se decirá si queremos pagos acoplados si queremos desacoplados si lo que queremos es un pago de distributivo que no nos engañemos un pago distributivo no deja de ser una tasa plana pongáis como pongáis es una tasa plana lo que pasa es que nos encanta decir pago distributivo que parece que va a llegar alguien y va a repartir el dinero no deja de ser una tasa plana porque al fin y al cabo le quita dinero a todo el mundo para hacerlo a unos cuantos con las 10 primeras hectáreas pero bueno es una discusión que oye que se abrirá cuando tenga que abrirse si es que tenemos desde hace un año la posición cerrada con las comunidades autónomas que parece que no hemos hecho nada sí, posición si coges el documento de abril año pasado hay una posición formal de lo que España defiende y por ahora no ha habido nada nuevo con respecto a esa posición entonces decir que no estamos defendiendo y que no tenemos una posición la tenemos pero es que ya podíamos haber decidido en la PACA anterior que queríamos pago redistributivo pago ta 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 y la conferencia electoral decidió que no ahora cuando nos sentemos con la nueva PAC la conferencia electoral decidirá cómo ponemos en marcha la PAC o sea no creo y luego el sacarme ahora lo de la explotación del antiguo milenio me parece que no tiene ni pies ni cabeza o sea me parece que sacar eso ahora cuando estamos hablando de una futura PAC y que además lógicamente si cobran esas ayudas es porque tiene la superficie para cobrar esas ayudas y a partir de ahí pues claro si ponemos en duda que la PAC sea por hectárea pues a partir de ahora quitamos las ayudas por hectárea pero a todos pero yo creo que eso no sería el debate ni sería bueno para los agricultores Sí Secretario te agradezco que ha quedado muy claro en tu exposición quiénes se merecen tus cariños y quiénes tus reproches yo te pido para otras veces que seas más objetivo y sobre todo más imparcial en tus exposiciones y ahora va mi pregunta muy concreta en España hay 750.000 PAC la Unión de Uniones y la UCCL seguimos empeñados en que la próxima PAC y esta vez tiene que ser de verdad haya una diferenciación clara entre los que somos agricultores a título principal y los que viven de otras cosas y para nosotros está muy claro el 50% de los ingresos totales tiene que ser o mayores tiene que ser el ATP y los que no tiene que haber otro escalón por debajo no podemos seguir cobrando todo el mundo igual independientemente de donde sean sus ingresos no es justo que Siro que Azucarera cobre la misma PAC que estamos cobrando nosotros no es justo porque tiene otros ingresos en otros sitios y en España hay 750.000 protectores PAC pero menos de 200.000 ATPs y como sigamos a este paso sin hacer nada los que desaparecemos somos los ATPs a mí me gustó y me gustaría que me respondieses vais a hacer algo por una diferenciación entre ATPs y no ATPs en la próxima PAC de este ministerio os va a tocar a vosotros escribí este par estratégico ¿estáis pensando en algo o vais a dejar pasar? nosotros no hemos dejado nada pasar vuelves al mismo discurso que llevas siempre estás hablando siempre de que nosotros en este país nunca hasta ahora se había hecho lo del 80-20 y este gobierno pone en marcha una política para dirigir la PAC a quien tiene que irse efectivamente a lo mejor podría haber sido más ambicioso o menos ambicioso pero gracias a vosotros lo perdimos porque lo recurriste y nos obligó Bruselas a perderlo cuando era un objetivo que iba en la buena dirección luego ahora no me hables del 50 lo que hacemos es perjudicamos a todo el mundo bueno yo qué quiero decir con esto es mal y tuvo la comisión que dio la cartilla claro claro yo lo tenéis clarísimo es decir que sepáis que en este país del 80-20 fue ¿qué? sí perdón todavía el debate lo dijo yo con presentimiento aquí hay una pregunta muy clara a ver lo que decía la conferencia sectorial no se te ha quedado claro como todo desde que estamos nosotros en primer lugar buenos días y muchas gracias consejera por organizar esta jornada soy donaciano Dujo presidente de Asaja de Castilla y León y desde luego el objetivo de mi organización era como se ha hecho en anteriores ocasiones tener una jornada de la paz para eso hemos apoyado a la consejería para que aquí salga un documento conjunto de todo el sector agrícola y ganadero de Castilla y León con un objetivo claro que esta comunidad tenga una posición fuerte defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos de esta región ante el ministerio y ante la Unión Europea y ese sigue siendo el objetivo de esta organización creo que entrar ahora en cuestiones de ámbito nacional o ámbito regional nos lleva a poco hoy nuestro contrincante abatir es la Unión Europea principalmente en dos objetivos uno en el presupuesto se tiene que garantizar para Castilla y León el mismo presupuesto paz y desarrollo rural que hemos tenido en este periodo actual por parte de la Unión Europea pero también por parte como mínimo del ministerio y dos tiene que beneficiar a los verdaderos profesionales de la agricultura de Castilla y León para conseguir alimentos a la sociedad pero en ese conseguir alimentos de la sociedad tenemos que además tener un desarrollo de la cadena alimentaria que favorezca la producción en la Unión Europea en España y en Castilla y León obligando a los países terceros los productos que entran a las mismas condiciones de calidad sociales y de garantía sanitaria que lo que hay aquí e identificando los productos de Castilla y León y de España en contra de países terceros muchas gracias secretario gracias más que batir hay que convencer a la Comisión Europea y al resto por supuesto y al resto de Estados miembros para que vayamos de la mano yo estoy convencido que hay que hacer eso la decisión de a quién va a ir la PAC en el próximo periodo como en este periodo se decidirá como he dicho antes como he contestado en la conferencia sectorial se decidirá a quién va a ir y yo entiendo perfectamente que Castilla y León tendrá su posición Castilla y La Mancha tendrá la suya Andalucía la suya y al final nosotros como ministerio trabajaremos con todas las conductores para llegar a una posición que sea más equilibrada pero esto es parte de una premisa que Castilla y León recibamos el mismo dinero me parece muy bien pero eso lo van a decir todas bueno pues te hay que decir que lo que quiero decir con eso es que ya llegará digamos los hispanoespañoles la guerra hispanoespañola pero por ahora lo que estamos es defender en lo que estamos ahora mismo y está el presidente del gobierno en defender una PAC fuerte y te aseguro que así aquí se hará y nosotros desde luego podéis contar y no me cae duda con el ministerio para lo que necesitéis porque además creo que es bueno que vayamos de la mano es decir y desde luego la medida posible tendréis al ministerio y como siempre ha estado el ministerio abierto a cualquier sugerencia que nosotros trasladaremos por supuesto a las comunidades autónomas pero no es engañar el ministerio no tiene dinero el dinero es de las comunidades de los agricultores y ganaderos y nosotros lo que queremos es que consigamos una PAC que sea equilibrada y que nos permita a todos estar yo no soy el que tengo que decir si tienen que estar unos o tienen que los otros lo decidiremos entre todos bien Carlos pues muchas gracias y pasamos ya a la última parte de 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 la de la jornada y si me permite la consejera dos o tres cosas rápidas en primer lugar me puedo bajar dos o tres cosas rápidas por mi experiencia creo que este tipo de conferencias consejera ayudan mucho yo cuando estaba ahí veía como nos conocemos hace mucho tiempo veía las demás relaciones agrarias con las cuales yo personalmente tengo relaciones personales con algunas personas como lo puse de otra forma si esto lo hacemos hace diez años esto sería aquí un tiroteo esto sería la evolución que hemos tenido todos yo creo que es positiva a la hora de analizar y ver como cada uno de su perspectiva hace las cosas pero puedo insistir que yo he invitado a las demás organizaciones a nivel nacional para que en ese lobby que vamos a hacer en Europa estemos con nuestros homólogos no filosóficos ni ideológicos siquiera sino de cosas que nos unen que nos une a nosotros Italia Grecia Portugal Francia pues nos une que luego hay discrepancias de cómo se reparten las cosas seguro si las tenemos en la propia familia las tenemos en los propios pueblos las tenemos en la propia provincia las tenemos pero creo que sería importante cada uno tener lo que tiene ponía un ejemplo el secretario general si es cierto que nos ha costado mucho convencer a determinado poder francés como es la FNSA que manda mucho cambiar y que ellos han sido los que han cambiado a Macron de que han dado una actitud ahí complicada puedes dar fe de ello tú desde la comisión pero que al final estamos un poco en la misma situación y yo sigo diciendo lo que usted decía yo os invito a que hablemos bien del caballo el caballo es nuestro tenemos que venderlo vamos a hablar bien del caballo desde la discrepancia también pero vamos a hablar bien del caballo porque si no hablamos nosotros bien del caballo y en vez de cuestionar aspectos del mundo rural vamos a ponerlos esos temas en el mundo rural como hechos fundamentales yo soy los que creo que el cambio climático es una oportunidad es una oportunidad y que determinadas cosas que hoy no utilizamos en el campo las podemos utilizar para energía fundamentalmente o otras cosas eso sí por su justo precio si no nos pagan pues chico no se va a hacer consejera agradecerte la deferencia que has tenido en este caso con mi persona para coordinar esto gracias y en este camino nos vas a encontrar yo creo que poner en valor las necesidades que tiene la futura PAE en Castilla y León es fundamental y que luego Castilla y León vaya a Madrid que luego que tiene que torear ahí algunos tenemos que torear 17 cada uno de los suyos pero yo puedo decir que por lo menos en la parte que me afecta a Nasaja los años que llevamos las posturas es que han sido muy buenas desde el punto de vista que hemos tenido que trabajar poco para defenderlo hemos sumado sumando de verdad seremos capaces de hacer entre todos más OPA cooperativas seremos capaces de hacerlo por lo tanto yo os agradezco acabéis de salir de un proceso electoral leo los periódicos pero no suelo comentarlos los leo no suelo comentarlos y menos hoy y por lo tanto creo que es importante el que vayamos todos en la misma línea y en esa misma línea es donde discutiremos si son galgos son podengos pero a la agricultura hay una gente que no se puede dedicar porque no la pueden engañar y como no la pueden engañar pues no se dedican a la agricultura por lo tanto no engañando a la agricultura teniendo una agricultura activa esto tiene futuro no da falta nada más que ver algunas cosas como van otras van peor por lo tanto señores gracias consejera gracias y ha sido un placer estar esta mañana en Valladolid muchas gracias 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 gracias